En una operación coordinada y organizada, el Proyecto Especial Chinecas, a través de la Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión, desactivaron dos reservorios en proceso de construcción que iban a operar ilegalmente en el subsector San Antonio. Resguardados por un contingente policial, personal de Chinecas se dirigió a la zona vulnerada por invasores, ubicada a la altura de la progresiva 33 más 560 del canal de derivación La Huaca Nepeña, para hacer respetar la intangibilidad de las tierras del Proyecto Irrigador y recuperar hectáreas de terrenos que se encuentran protegidas bajo la Ley 29446. La responsable del acondicionamiento territorial y defensa legal de Chinecas, abogada Ailí Luciano Loyola, explicó que la diligencia se desarrolló bajo ley y en defensa del patrimonio del proyecto se reforzarán las tareas de seguridad y vigilancia. Es bajo la Ley 30230 que nos permite utilizar el auxilio policial para poder recuperar extrajudicialmente las áreas invadidas. Entramos en un trabajo operativo, estamos haciendo el tema de que se han consolidado más vigilantes territoriales para que puedan custodiar estas áreas y de esta forma poder evitar este tipo de invasiones. Por su parte, el responsable del recuerdo territorial, Ingeniero José Alejos Castillo, manifestó que se han identificado a los invasores e invocó a los agricultores a no dejarse engañar por personas inescrupulosas que buscan lucrar ilegalmente con terrenos del Estado. Personas que han estado haciendo estos trabajos, los llegamos a identificar, pertenecen a una asociación de agricultores llamada La Granja. Y acá se están dando muchos casos en que hay agricultores que están siendo engañados. Hay muchas personas que están invadiendo terrenos y luego lo están comercializando. Se lo están vendiendo a agricultores que lamentablemente de manera incauta a veces son estafados, donde les engañan que siembren que después de un tiempo van a tener posesión, lo cual no es correcto. Con esta intervención, Chinecas da un claro mensaje. No a las invasiones. Es el compromiso de la nueva gestión, presidida por el ingeniero Lelin Gustavo Pintado Ponte, defender los intereses de Chinecas y lograr su pronta ejecución.